Un minuto Un minuto Ya estamos al aire, no? Si, estamos al aire Estamos esperando para más información 15 56 56 54 93 Un minuto país De secundaria Lista Un minuto Un minuto Lista y misión cristiana a las naciones sin contar de los contenidos y del atario online tendrías que hacer un cursito de ortografía porque puntuaciones, acentos en eso están medio flojín son un cursito después que lo acordás y las naciones convocan todos los martes al encuentro de fe en Granburg vení con tu familia Dios nos está reuniendo nuestros ojos verán esa gloria prometida en esta ciudad acá tengo que cerrar en la asociación italiana luchar 1739 a una cuarta y media de la estación de Granburg estamos orando por vos y te estamos esperando para más información 15, 56, 56, 54, 93 aquí hay muchas aquí hay muchas ¡Gracias! No me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás No hay otro nombre igual a Cristo, por siempre reinará Cantamos hoy con gozo y libertad, la muerte Él venció El eterno Rey, eres amor sin fin, Cristo tú eres mi Dios En tu mano estoy, nunca fallarás, por siempre viviré en ti No me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás Estás conmigo, no me dejarás, no me dejarás Nunca me dejarás Hola, muy buenas para todos, ¿cómo están? Dios les bendiga Aquí estamos, transmitiendo desde los estudios de ME Producciones en Pilar, Buenos Aires, Argentina Para todo el mundo, ¿cómo están? Dios les bendiga Aquí felices nosotros de compartir otra semana más, comenzar otra semana Ustedes saben que estamos haciendo transmisiones en vivo Desde martes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, horario de la República Argentina Y felices, contentos de poder ya estar en la tercera emisión, ¿verdad? La tercera semana de emisiones, creo yo Así que, felices, contentos, estoy aquí con mi esposa, la pastora Andy, ¿cómo estás? Buenos días, que el Señor les bendiga Muy bien, fresquita la ciudad hoy de Buenos Aires Está muy linda la ciudad hoy, porque gracias a Dios no sube más Sí, gracias a Dios Cortala viejo, cortala Viene amagando Sí, estamos estrenando cosas lindas acá en el estudio Ah, sí, hermoso Disney y un poroto al lado de esto, te digo Bueno, felicitaciones a todo el equipo de M.E. Producciones Impecable, mirá, tenemos ahora monitor acá ¡Ja! Impresionante Este, hay algunos cambios técnicos también Aquí la consolita que me han dejado Eso que no se vea Este... Todavía hay cosas que no se pueden mostrar No, no, pero muy lindo todo, ¿eh? Muy lindo No entiendo nada de esta consolita que me dejó Rodrigo Gracias, papi, ¿eh? Dios te bendiga mucho Pero, eh, contentos porque más o menos va queriendo, ¿no? Sí Va saliendo algo bueno Bueno, este, vamos a saludar a los que nos están recibiendo también ahí en Facebook Estamos saliendo en vivo ahí Amigos, Dios les bendiga, ¿cómo andan? ¿Bien? Este, recuerden que nos pueden ver a través de Facebook en nuestra fanpage de Familia MCM Y ya le pedimos a los amigos que nos están recibiendo ahí a través del Facebook Por favor, no dejen de compartir Viste que a vos te aparece ahí el cuadradito en Facebook Sí De la transmisión en vivo Ponele compartir Porque de esa manera también tus amigos, tus contactos pueden ver este programa Si consideras que es de bendición, que está bueno compartirlo, por favor, hacelo No te olvides para que esto siga creciendo Hay algo muy interesante en Facebook Que cuando vos pones compartir Abajo te aparece la lista de todos tus amigos Entonces vos le pones invitar, invitar Y a ellos les aparece una notificación que dice Che, mirá el programa de Martín y Andrea Ah, ¿sí? Ajá Ah, mirá vos Bueno, este, también queremos recordarles que estamos saliendo a través de nuestra radio online www.mcnargentina.com barra radio Es muy fácil, ¿eh? Buscas ahí en Google MCN Argentina y ya salimos Claro Estamos ahí primeritos Primeritos Clickeás el botoncito de la radio y ya estás escuchando la radio las 24 horas Con música que bendice, con mensaje que inspira Y también queremos agradecer a las emisoras que nos están retransmitiendo También Bueno, señoras y señores, estamos comenzando una nueva semana Bienvenidos a esta transmisión en vivo Perdido estaba yo en la oscuridad Me diste libertad Mis ojos tú abriste a la verdad Que eres mi amigo fiel El eterno Rey Eres amor sin fin Cristo tú eres mi Dios En tu mano estoy Nunca fallarás Por siempre viviré en ti Oh No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás Oh No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás Oh No hay otro nombre igual A Cristo por siempre reinará Cantamos hoy Cantamos hoy Con gozo y libertad La muerte Él venció Oh El eterno Rey Eres amor sin fin Cristo tú eres Mi Dios Eres mi Dios En tu mano estoy Nunca fallarás Por siempre viviré En ti Oh No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás Estás conmigo No me dejarás No me dejarás Nunca me la dejarás Oh 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 No me dejarás No me dejarás Bueno aquí estamos Che Gracias a Dios Por estas nuevas cositas Que se van agregando Aquí a nuestros estudios Va creciendo la cosa Gracias al Señor Y al esfuerzo De la gente Que es parte de este equipo Y que sirve a Dios Pero Descarnadamente Me gustó Sangronamente No de verdad Dejan el alma y la vida Así que estoy feliz De pastorear Gente así Che Que entiende lo que es el servicio Pero a full Y lo entrega todo Cuanta gente así debe haber En distintas iglesias Y congregaciones Muchos creo yo Hay muchos que aman al Señor Y dan la vida por el Señor Eso es lindo Si señor Que de todo corazón Sirven A veces saliendo Corriendo De sus trabajos seculares Para estar ahí En la responsabilidad Que han tomado En la obra del Señor Felicitaciones Nuestro saludo Desde aquí A todos soldados De Cristo Así de esos Que valen la pena De esos que valen por siete Si no Por lentas Por lentas son Los otros que van a la iglesia Calientan a 120 por año A eso no nos saludamos Y nunca mueven un dedo Ya tienen 10, 15, 20, 30 años De conocer al Señor Si Y siempre tienen excusas Nunca están para servir al Señor A eso le retiro mi saludo Bueno Ah no te queda grande mi saludo Mirá hasta un saludo Pero animalos Hola El hola te queda grande Te miro nomás Y te hago así No seas así Si Pero me tienen cansado La gente que sabe Que tiene que servir Mira a sus hermanos Desangrándose en la obra Y ellos ahí tomando mate Bueno pero Y tanto para arriba Pero va animándolos Ay 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 Mostrándoles lo lindo Que servirá el Señor No me cansé Hacelo vos Hacelo vos Vos que estás fresquita Hacelo vos Si yo estoy fresquita Yo me cansé Pero saludo si A los Eso Esos que se ponen La obra de Dios Sobre el hombro Viste Esos que se la avancan Loco Que bárbaro Que a veces duermen Mucho menos De lo que podrían Por estar sirviendo la obra Ah eso si señores Saludo uno Saludo dos Tres Cuatro Bueno y a los que no A los que no A los que están ahí Me veremos Miro para otro lado Los animamos A que sirvan al Señor Porque es tan lindo Servir al Señor Además de las bendiciones Que te trae El servicio a Dios Es una satisfacción No sé De verdad Tienen que probarlo Porque es maravilloso No ¿Por qué sos un chiquilín Martín? 40 años tenés No no Yo me cansé de esa gente No está bien Usted es pastora Que tiene paciencia Y todo Háblele a los chicos Y hay que tener paciencia Háblele a los chicos De 30 y pico años de cristiano Si vamos a ser pastora Hay que tenerle paciencia a la gente Pobrecito Que no saben nada Algunos Ellos no saben Nunca le dije Algunos hijitos Tardan en entender Y tardan Como un par de años 30 años De estar calentando Asiento en la iglesia Maduro tarde El hermano La ternurita de la pastora Hay para ustedes chicos Los amamos igual Y los estamos esperando Para que sirvan al Señor Está bien Sí Está bien Sí No, no, no Está bien Está bien Está bien Bueno Sí, está bien Lo que está diciendo Pero yo saludo A los que se la bancan A esos que dan Bueno, a ellos una felicitación Sí, señor Bueno, damas y caballeros Es hora de compartir Nuestra primer canción Estamos haciendo un programa de radio Y todo programa de radio Que se precie de tal Tiene que comenzar Con una canción así Pero bien linda ¿No? Este no es el caso No encontrás nada Sí, o sí, no sé A mí me gusta Vos ponés, yo te digo Pienso que está lindo Te la califico, a ver Bueno, al regreso Me decís qué te pareció Bueno, dale Damas y caballeros A subir el volumen De sus aparatitos Sí, vamos a disfrutar Alabanza y adoración Música del cielo Y no se vayan, eh Vayan compartiendo La transmisión en vivo Los que nos están recibiendo Por Facebook Hay gente ahí Del otro lado Sí, sí, muchos Nos dejan algún mensajito Algún saludito También Hoy podríamos hablar Un poquito de eso, ¿no? ¿De qué? De los que no mueven un dedo No solo en la iglesia En la casa también Bueno Viste que hay hijos Pero te digo algo ¿Estás seguro de meterte en este tema? Estás en el horno ¿Por qué? No, ¿por qué decís? No, pero seguro me meto Y salgo siete veces Bueno Hay hijos en la casa Que soñan Hacendosos Sí Colaboradores, ¿no? Sí Y hay otro, viejo Te traen trabajo nada más ¡Qué bárbaro! Que están estiradas las patas Ahí en el living Y tienen la tacita del té Ahí en la mesa Sí Pequeña del living Y la llaman a la madre Que le acerque la mesa Porque no quieren hacer Este movimiento, ¿no? De ir hacia adelante Sí ¡Qué bárbaro! Pero no es culpa de la criatura Es culpa de la madre Que va y le alcanza La culpa no la tiene el chancho Decía mi abuela Sino el que le da de comer Es muy cierto Es muy cierto Bueno Pausita No, pausita no Vamos a la canción No, a la música Viejo, vamos Vamos a la canción Están distraídos, chicos A la mesa Y adoración Y enseguida volvemos Vamos Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Incomparable Eres increíble Eres increíble Todo poderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Visto, exaltado Estás Estás Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Poderoso Invencible Admirable Admirable Fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Incomparable Eres increíble Todo poderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Eres increíble Eres increíble Todo poderoso Grande Eres increíble Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Exaltado Estás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluya Aleluya Increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo grita Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Vas a dar Todos juntos Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo, eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo, exaltado estás Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Cuántos tienen un Dios increíble aquí Su palabra dice Así como es su nombre Que así sea su alabanza Todo el que tenga un Dios increíble Le va a alabar de una manera increíble Esta noche Alguien dice amén Tómele la mano a alguien Y dígale vamos a exaltar Con todas las fuerzas Al Dios increíble Desde México Para todas las naciones Tres, uno, dos y tres Y no vuelve a alabar de una manera increíble Que ese río Que alguien grite Y no vuelven todos juntos Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas M.E. Ministerios Promueve los emprendimientos de misión cristiana a las naciones Y sus pastores generales Andy y Martín Salazar Pueden ser parte de esta gran familia En Iglesia de Don Torcuato Camacuá y Blandengues A tres cuadras de Ruta 202 Y Panamericana, Don Torcuato Para más información escribe a mcnargentina.gmail.com M.C.N. Misión Cristiana a las Naciones M.E. 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 M.E Y está afinado igual No es justo eso Es tornuda en sol mayor Es impresionante lo que cantan Escuchá que lindo Que lindo Señoras y señores Estamos transmitiendo como todas las semanas De martes a viernes A partir de las 10 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Horario de la República Argentina Lo hacemos desde nuestros estudios De ME Producciones Estamos felices de poder A través de este medio Llegar a todos ustedes Transmitiendo por radio online www.msnargentina.com Barra radio Y también a través de nuestros espacios En Facebook Ahora estamos saliendo por Familia MSN También por el Facebook de M.E.Ministerios Y creo que todos aquí lo estamos compartiendo Y ustedes también ¿Verdad? Claro Bueno, hay comentarios ¿Vos lo compartiste en tu página? Sí, sí, ya está Quiero ver Tengo un espacio ahí en Facebook Lo que pasa es que casi nunca escribo nada Yo sé que no escribís nada De vez en cuando De vez en cuando Porque, viste Tampoco hay que dejar que las redes te atrapen ¿Entendés, Miguel? Vos que sos medio así Con tendencia a las adicciones No, para La verdad es que todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo No lo culpen a Miguel Hay una adicción Che Todo el mundo Acá hay gente Y sobre todo Yo te pido disculpas Pastora Vos que liderás activas Pero las mujeres ¡Ah! Dios mío, ¿eh? Bueno, lo utilizamos Tiene un buen fin Para sacarles el celular Hay que operarlas Bueno, este Entonces no hay que dejarse atrapar tanto Por las redes Por lo tanto Yo tengo ahí mi espacio Pero No es que estoy todo el día ahí metido Bueno, igualmente deberías Meterte un poquito más Ya te fuiste al otro extremo Bueno, un poquito más Un poquito más Ahí me encuentran como Martín Salazar Ahí también acabo de compartir Este El programa Y ustedes también, amigos Ayúdenos a compartir A ver si empezamos a hacer crecer esto Y si consideran que es de bendición Este programa Vamos a difundirlo ¿Les parece? Uh-huh ¿Tenemos mensajes? Tenemos mensajes Uh-huh Bueno A ver, después voy a pedir ayuda A la audiencia Quizá me puedan ayudar Porque me pierdo con algunas cosas acá Ahora te cuento Pero te leo estos mensajes Pablo Coliasus dice Martín, saludos Qué bueno verlos ¡Pablo! ¡Qué lindo! Amigazo Dios te bendiga ¿Cómo estás? Yo he tanto tiempo Que no sé nada de Pablo Pablo es un hombre también Viste que hoy empezamos el programa Hablando de los que hacen cosas Para la obra de Dios Para el reino de Dios Este es un inquieto ¿Por qué lo tratás así? Tremendo No, pero lo digo bien Este es de esos, viste Que siempre están haciendo algo A favor del reino del Señor Así que un saludo grande a Pablito Alejandro Alejandro O Moro Ay, siempre me cuesta este Oromansky ¿Por qué tienen apellidos tan difíciles? Bendiciones, pastores Desde Alejandro Corn Les saludamos Dice Todos cuerdas de amor Está bien Qué horrible comentario No hagas más eso Mi amor Y si no lo tienen que abreviar O que se pongan un apellido artístico ¿Ves? Porque no los podemos leer Si no A veces yo quiero tener acá Un botoncito que te apague el micrófono Bueno, me cuesta leerlos Vamos Lidia Cristina Y no vamos a leer el apellido Porque también es muy difícil Dios les bendiga Dice Mientras tomo mate Me preparo para ir al trabajo Y los escucho siempre Silvia Cabrera Hola amados pastores Los saludamos desde San Luis Acá malcriando a nuestro bebé Esteban Que nos vino a visitar Estamos felices Dice Bendiciones para todos Pablo Aranda Hola pastores Dice Dios les bendiga Sí Dice Hay que servir Cejas Maximiliano Buenos días Les mando saludos Desde MC Laboratorio Dental Y hoy es el cumple del ratón Mickey Mouse Dice el dibujo ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué es ello? No sé Hoy cumple Mickey Mouse Cumple años Está bien Bueno Pero qué No sé Porque este es nuestro amigo Sí Que usa el término Mickey Mouse Para hablar de otros No sé si se está refiriendo Al mismo que cumplirá años A alguien O de verdad Walt Disney No sé No sé Ahora lo vamos a tratar de codificar al mensaje Un saludo Maxi Dios te bendiga Marisa Aude Bendiciones pastores Dice Buenos días Que tengan un bendecido día A mí me están saliendo saturados Los monitoreos No sé Ahí ustedes sabrán Cómo está saliendo Cómo está saliendo Le pregunto a la gente Porque Este Yo tengo mis dudas Che Algunas Allá te dicen deditos así Sí Bueno Yo acá Del dedito ¿Sabes qué? En el suelo Entonces por ahí La gente Si me ayuda un poquito Esto es un llamado De solidaridad Ayuda al pastor A quedarse tranquilo A ver si está Saliendo bien Sobre todo el micrófono de la pastora Tengo mis dudas ¿Cómo se te nota el disgusto Cuando algo sale mal? Estoy pero No sabés Qué poca paciencia Usted es Rodrigo Que viene y me cambia las cosas Poré Rodri Yo te banco Rodri Me hiciste perder Qué Así también Este equipo me hace perder Qué bien se ve hoy Bueno ¿Sabés qué? Retírate Porque Estoy cansada ya Vamos Dele Daniel Tula Dele Dele señora Dele Saludos a mi hijo Me hiciste acordar Cuando iba al barrio Y se hablaba así Dele señora Dele Porque vos estabas queriendo Comprar el pan Y la otra vino a comprar Medio almacén Dele señora ¿Por qué uno decía dele? No sé ¿Qué significa eso? Que vale Dale No sé Claro Bueno Se hablaba raro Daniel Tula Saludos amigos Estamos desayunando con ustedes Ah que lindo Che Yo también quisiera desayunar Sí Hoy llegué un poquito tarde Lo confieso Ajá Pero por razones Bueno no No me gusta comentar esas cosas No cuentes Desagradables Sí Basta Andrea Por favor Ya Tirás palabras Y ya está Pero pueden ser muchas cosas desagradables Es muy feo Andar con miedo así Por ser tu esposo Falta un filtro ahí Te viniste sin un filtro No Tengo filtro Pasa que No confías en mí Ay 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 No confías en Cuando vos predicás A las activas Solas Contás todo No Todo no Yo no Viste que a mi no me gustan esas cosas Sí Sí dale Tengo filtro Pero tenés que confiar en mí Bueno Trabajemos eso Somos un matrimonio Bueno pero callate un poquito Yo confío en vos No cuentes todo amorcito Bueno no conté todo Ajá Porque viste que vos después cuando te sentís bien Querés volver a comer todo Ay pero cuando te duele El estómago Encima viene nuestro amigo que dice Estamos desayunando con ustedes Y ah Entonces quiero participar Pero viste que cuando te duele el estómago Prometés que no vas a comer más Sí Ay no voy a comer más Viste cuando te agarran Esas Ay Dios mío Esos inconvenientes Sí Gastrointestinales Bueno Cambiemos de tema porque están desayunando Y le estás arruinando el desayuno ¿Y qué hace uno? ¿Qué hace uno en ese momento? Promete Sí Promete Señor te prometo que nunca más Nunca más voy a comer como si no hubiera un mañana Claro Pero qué dura cinco minutos Después te bajás todo Vamos vamos Algunos mensajitos más Bueno Mercedes Castellanos nos está saludando Hola Mercedes Acá dice Juanjo Rodríguez de Mercedes Uruguay Ah qué lindo Bendiciones a Uruguay Daniel Tula dice Saludar a Nair Corral Dice por su cumple Ah mirá vos Nair feliz cumpleaños Dios te bendiga ¿Cuántos cumplirá Nair? Bueno a una dama no se le preguntó Conte la edad ¿verdad? Así dice Bueno no importa Los que cumplan están bien cumplidos Feliz cumpleaños Señor te super bendiga Y a todos los amigos ahí De la truca ahí de Nair Del Sergio y de todos ellos Marisa Ude dice Ahí les puse Dice que sale bien Del Sergio Sí Hoy vine campechano loco Me agarró el ataque de mi viejo Colonia Dora Santiago Manta Esa Cuando salí de Santiago Hoy no de verdad Hoy estoy ¿Te hizo mal lo que te pasó? ¿Estás? Me tomé Me tomé un remedio Que me dejó medio Está drogado El hermano Bueno Sí No sé cómo controlarte Marisa Ude Nos dice que está saliendo bien Alejandro Oromansky También dice Tranquilo pastor Está saliendo bien Está saliendo bien Sobre todo el micrófono de mi esposa No se atura Acá me Déjame leer Mirá Escuchá Solo el micrófono de la pastora No reproduce bien los apellidos Es un problema técnico Estudiste bien ahí Alejandro Muy bien Te felicito Muy bien La verdad que sí Muy bien Me hice reír Ay de Díaz Saludos Dice Qué lindo verlos Bueno Gracias Y tengo un montón de mensajes No sé si seguimos o no Eh no Después Y a ver dame un par más y vamos Bueno Fabi Moreno nos está saludando Cristina Cardoso Gastón Toncaro Silvina Melgarejo Martín Miranda Beatriz Acosta Eh bueno Pablo Arana Bueno Beatriz Acosta Dios te bendiga Beatriz Acosta Te leo Dice Bendiciones amados pastores Siempre los veo por Facebook Ah bueno Son un pueblo muy bendecido Y de gran bendición Para Dice Para todo lo que hacen Dice Para la gloria de Dios Qué lindo Bueno muchas gracias Y la mayoría Viste Nos está diciendo cosas lindas Que estamos lindos Qué lindo el estudio Está lindo ¿No? Está lindo Como dejaron los chicos Che Felicitaciones al equipo Con este equipo voy Hasta la Patagonia Pero hace 5 minutos Dijiste que era una porquería Bueno es así Cuando tenés un pastor Con síndrome ¿Cómo se llama eso? Bipolar ¿Qué? Es bipolar ¿Viste? Está bien Es así Pero todos somos un poquito bipolares Me parece que los pastores son así Porque conozco a varias amigas Tengo varias amigas pastoras Que coincidimos en algo Cuando el pastor se enoja en la iglesia Llega a casa y te dice Tus ovejas Claro son mías cuando se portan mal A ver si le hablas a tu gente Pero cuando se portan bien Son de él Son mías Son mías Ah claro En este momento que la gente Está elogiando al equipo de producción Es mi equipo de producción Cacú Vos sos mío Sí o no A ver Mirame Decime que sí Basta Déjelo tranquilo Jackie Y allá también Vos sos de activa Olvidate Salazar No Señores y señores Hablando de equipo De congregaciones De gente linda Que Dios te permite pastorear Y que te hace feliz Congregaciones evangélicas Un enganchadito Un enganchadito Sí De varias canciones ¿Está? Hoy vamos a tocar ese tema Muy interesante Con respecto a nosotros Como cristianos Que a veces pensamos Que porque hace 20 años Aceptamos a Cristo en el corazón Ya somos libres Sí Y sí Pero también no Sí y no No y sí Y después lo vamos a explicar ¿Sí? A lo largo del programa Ahora disfrutamos Alabanza y adoración Dale nomás ¿Dónde está El Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está El Espíritu de Dios? Allí siempre En libertad ¡Arriba! Libertad 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 ¿Y dónde está El Espíritu de Dios? Allí siempre Libertad 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 ¿Y dónde está El Espíritu de Dios? ¡Qué hay! Allí siempre Libertad ¡Canta fuerte! Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas A ver Cristo rompe Las cadenas Y Él me da Su libertad ¡Arriba! ¡Libre! ¡Libre! Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor ¡Libre! Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor ¡Libre! 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 ¡Alguien da un grito de libertad! Libertad, 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 libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¡Qué hay! Allí siempre es libertad ¡Última vez! ¡Así va! Libertad, 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 libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre es libertad Allí siempre es libertad Allí siempre es libertad Y Granburg será llamada la capital de la fe Volvemos a creer Volvemos a soñar Lo que Dios prometió Ese río de avivamiento empieza a cubrir la ciudad El pastor Martín Salazar Y MSN Misión Cristiana a las Naciones Convocan todos los martes El encuentro de fe en Granburg Vení con tu familia Dios nos está reuniendo Nuestros ojos verán esa gloria prometida en esta ciudad Todos los martes, 20 horas En Asociación Italiana Buchar 1739 A una cuadra y media de la estación de Granburg Estamos orando por vos y te estamos esperando Para más información 15 56 56 54 93 M.E. Producimos contenidos Y realizaciones que inspiran y bendicen A la juventud y la familia Compartimos con la difusión Del mensaje Del mensaje Esperanza Restauración Y amor de Dios Y amor de Dios Producimos los siguientes ministerios Máxima expresión Martín Salazar Y Misión Cristiana a las Naciones Disfruta de los contenidos Y de la radio online En www.memisterios.com.ar M.E. Producción Producciones Libres para crear M.E. Producimos en la vida From the lips of desperation Different nations Every man's cry Comes a song of anticipation As we wait for a crack in the sky Side by side we recognize that Hope has brought us together tonight Oh 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 Break open the sky Open the sky Won't you turn off gravity So we can fly We wanna see your face So get our roof off this place Jesus Break open the sky ¡Ay, qué lindo! Che, qué mal que estoy de la voz esta mañana, ¿eh? Hoy es un día de esos que uno anda mal de... ¿Te afectó la voz también? De varias partes. Quizá porque te doy la panza, por ejemplo. Basta. Che, yo quiero hacer programa con otra gente. ¿Me estás echando? Con la esposa no se puede. La esposa cuenta todo. La esposa no se la echa. No, no, no es echarla. Ubiquémonos en diferentes lugares. Anda a copiar los mensajes. ¿Sabés qué? Queremos en este momento pedirle a nuestros amigos amados que nos dejen un mensajito de audio. Bueno. Queremos en unos instantes poner la voz de nuestros oyentes que están ahí del otro lado y que por ahí tienen algo lindo que decir, una linda palabra de aliento. No solo para los que estamos haciendo aquí el programa, sino para los demás también, ¿no? Claro. Para la gente que del otro lado por ahí está empezando una semana un poquito desanimados, que están necesitando una palabrita así de ánimo, ánimo, de aliento, ¿verdad? Bueno, este, entonces los esperamos ahí a que nos dejen su mensajito de audio al siguiente número. No sé si también lo podemos poner ahí para los que nos reciben en Facebook, que es el 15-56-56-54-93. Reitero, 15-56-56-54-93. Ahí lo pusimos también en pantalla para los que nos reciben por el Facebook, ¿sí? 15-56-56-54-93. ¿Lo anotó, señora? Bueno, por favor, déjenos su audio. Un audio de un par de segundos, ¿verdad? Sí, tampoco de cuatro minutos no lo vamos a poder pasar. Bueno, un minuto es una guasada, ¿viste? Algo chiquito. 20 segundos. Algo cortito ahí, que nos digan saludos a todos, a los hermanos. Vos fijate que se está armando una linda comunidad también entre los que somos parte de este programa. Sí. Vas a ver que siempre hay gente que ya frecuenta este encuentro radial, ¿verdad? Radial y también, no sé cómo llamarlo ahora, transmisión en vivo, ¿verdad? Sí, porque ahora también salimos ahí por imagen y no solo por audio. Bueno, quería también pegarle un adelantito al tema de que hoy vamos a tocar que tiene que ver con la libertad, ¿sí? Sí. O la liberación. Por muchos años, yo sobre todo lo puedo decir porque lo viví dentro del lugar donde me congregaba con mi familia, por muchos años, pude notar que en la mente, en el concepto de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, la liberación era algo que uno pensaba que era para los nuevitos, para un inconverso, que llega a una campaña. Sobre todo esto, yo vengo cuando era niño, en la década de los 80, estaba el hermano Carlos Anacondia. Sí. Un evangelista extraordinario, usado por el Señor poderosamente en aquella década en toda la República Argentina porque iba con su carpa y sus campañas evangelísticas, che, por todos lados, ¿eh? Sí. Y uno veía ahí un fuerte ministerio de liberación. Claro, la gente venía con sus temas de haberse metido en algún culto ocultista o en hechicería o qué sé yo, ¿viste? Cosas que a veces la gente incurre y entonces había que hacerle liberación. Entonces, muchas personas, sobre todo cristianos evangélicos, hasta hacían chistes, ¿no? Hacían bromas de, che, a vos habrá que liberarte, no andarás endemoniado. Y era como un chiste porque uno daba por sentado que eso no le ocurría a uno que ya era cristiano y que ya iba a la iglesia. Sí. Pero resulta, Doña Andrea, que no, que cuando uno se mete a investigar más profundo la Biblia se da cuenta que desde que comenzamos nuestro camino con el Señor estamos comenzando también un proceso de liberación. Claro. Y que hay un montonazo de cosas de las que nos tenemos que seguir liberando aún siendo ya cristianos, ya congregándonos hace años. ¿Por qué hay ataduras que no se van, che, podés creer? Hay ataduras que están por años, a veces desde la niñez, a veces desde antes de haber nacido. Algunos ya llegan con ese problema, que tendríamos que explicarlo en otro momento, ¿no? A veces por situaciones que se dieron en la vida y a partir de esa situación quedó una atadura, ¿verdad? Ah, bueno, esa es la cosa por la que hoy queremos hablar de este tema porque no hay nada más lindo que ser libre. Claro. ¡Qué bendición! Vos contabas recién de las campañas que hacía el evangelista y no sé si te habrás percatado, pero muchas veces ha sucedido que en la campaña las personas que estaban trabajando ya siendo cristianas empezaron a ser liberadas. Ah, claro, se manifestaban ahí también. Sí, increíble. Bueno, pero no nos tiene que dar vergüenza ni ser un motivo después de hacer chistes, ¿no? Porque no es ningún chiste eso, es una necesidad, ¿verdad? Ser liberados es una necesidad. Y a veces hay gente que aún, llamándose cristiana, ¿no? Pero resulta que hay cosas adentro de su vida que nunca las ha soltado. Claro. O que nunca ha pedido que lo ministren, que le hagan liberación. Eso es otra cosa. El pueblo cristiano evangélico es muy careta, loco. Mirá, lo dije así en griego, ¿viste? Sí. Es muy careta, loco. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta? No, de verdad. Sí, no somos, somos... Porque es la estructura, ¿entendés? La estructura. Por eso tenemos que, con la ayuda del Señor, lograr ir rompiendo nuestras estructuras, quebrando todo tipo de estructuras. Una de ellas es la religiosa. Y a veces, dentro de lo que es el conglomerado evangélico, se va levantando una estructura que nos hace pensar de un modo, actuar de un modo, hablar de cierto modo. Claro. Y que a veces nos impide acceder a mayores bendiciones, justamente por estar bajo esas estructuras. Entonces, es muy común, dentro de la estructura evangélica, el no pedir ser liberado. No pedir ser ministrado. Bueno, a veces es por vergüenza, quizá, después de 25 años de ser cristiano, hablar de algo que uno cree que es un problema que puede llegar a tener alguien que recién llega. Como, por ejemplo, algún vicio. ¿No es cierto? Da un poquito de vergüenza. Y por eso, muchas veces, los cristianos no nos acercamos o no pedimos que nos ayuden con respecto a la liberación. Sí, eso puede ser un motivo, claro. Pero debemos comprender que todos y cada uno de nosotros, aún incluyendo los ministros también, tenemos que pasar por ese proceso de liberación hasta el día en que el Señor venga. Porque, Marti, hoy me libero de algo, ¿no? Que lo vengo acarreando de hace muchos años. Pero a veces aflojeo un poquito en el Señor y se me pega otra cosa. Y necesito volver a hacer la liberación de nuevo. Entonces tenemos que comprender que es de acá hasta el día en que el Señor venga, tenemos que estar en un proceso de liberación. Pero claro, y todos ir con sinceridad viendo cuáles son las áreas de nuestra vida donde puede haber alguna atadura, alguna cadenita que quedó todavía ahí y nos está atando, valga la redundancia. No estamos hablando de eso. Ataduras, cadenas, prisiones, cárceles, ¿verdad? Y uno con sinceridad y también aprendiendo a pedirlo. Cuando vas a la iglesia, mira, si uno tuviera la actitud de cuando voy a la reunión y sé que vamos a alabar a Dios, ahí se mueve el poder de Dios en la alabanza. Cuando sé que vamos a orar como congregación, ahí se mueve el poder de Dios. La Santa Cena. Claro, cuando vamos a tomar la cena del Señor, ahí hay una ministración profética que nos está impartiendo el Señor a través del pan y del vino. Cuando vamos a escuchar la palabra, la palabra es otra fuente de liberación. Entonces si uno iría a las reuniones con esa conciencia de que hoy Dios me puede hacer libre y vas buscando esa liberación. Entonces qué lindo que en un par de meses ya tendríamos que andar, pero súper bien. Lo que pasa es que el evangélico es careta, loco. Lo que dije hoy. Vamos por años a las reuniones, pero cerradísimos. Con el concepto de que yo ya estoy bien, yo no necesito. Esa palabra debe ser para el otro. Estamos alabando a Dios y la gente no conecta con la alabanza. Algunos no aprovechan para entrar en la presencia de Dios y ahí sacar todo lo que tengan que sacar. Y como decías vos, desde el ministro hasta el último congregado, todos necesitamos ir siendo libres de todo, de todo, de todo, hasta la liberación total. Sí, somos un poco orgullosos. Pero es la realidad. Sí, sí, sí. El orgullo es un tema también ahí que tenemos que traerlo a los pies del Señor, ¿verdad? Y decirle, Señor, ayúdame. La verdad, ayúdame. Socorreme. Los ministros somos orgullosos a veces. Los ministros, a veces nos cuesta reconocer que otro ministro también tiene una unción de parte de Dios que te puede bendecir. Y por ahí hay una actividad en otra iglesia, una actividad, un evento al que uno podría asistir para recibir, no para aparecer ahí, que te saluden y sacar la foto, para recibir. Pero cómo nos cuesta a veces a los ministros eso. En eso la iglesia a veces tiene un poco de ventaja. Pero los ministros a veces reconocer a otro ministro o ir a pedirle ayuda a otro ministro. También es cierto que muchas veces hay gente que ha pedido ayuda y le fue muy mal. Lo defraudaron. Se aprovecharon. Ellos abrieron su corazón, contaron cosas y estos fueron y usaron eso para querer sacarle la iglesia o perjudicar su ministerio. Claro, y con cosas así a veces vos decís, bueno, mejor no digo nunca más nada, me la aguanto solo. Uy, cuántos temas que se abren, que se disparan a través de esto que es la liberación. Bueno, y dentro de todo esto también hay excepciones. Sí, claro. Hay gente que no tiene problema de ministrarse, no importa el rango o el título que tenga dentro de una congregación, se ministra igual. Y hay gente que es muy buen compañero y muy buen siervo del Señor que cuando alguien viene a ministrarse le pide verdaderamente la ayuda del Señor y tiene discreción. Sí, señor. La verdad que hay excepciones. Qué lindo eso, discreción, confidencialidad, y saber acompañar al otro que te está confesando una lucha que tiene, una atadura que tiene. Qué lindo, es un privilegio que alguien venga y cuente con vos como hermano en Cristo. Claro. Qué privilegio, porque juntos vamos a buscar el auxilio del Señor. Qué lindo. Bueno, vamos a seguir hablando después de esto. Dale. Vamos al siguiente tema musical. Recuerden que estamos recepcionando sus mensajes. Queremos escuchar algunos mensajes de audio. ¿Será que algunos de los que nos están recibiendo será tan amables de enviarnos un mensajito de audio? Queremos escuchar su voz. Le ruega, le ruega, por favor. Claro, porque es lindo, ¿no? Sí, a mí me encanta. 15-56-56-54-93. Mire qué bonito el número, señora. Fácil, sí. Lindo para mandar un mensaje de audio. Qué lindo el número para poder mandar un audio. 15-56-56-54-93. Vamos a disfrutar una canción que esta también es de nuestra producción. No puedo imaginar, se titula. Muy linda también para disfrutar juntos. Y ya regresamos. No puedo ver una vida sin ti. No puedo oír melodías sin ti Fuera de ti no hay paz Fuera de ti no hay nada Nunca seré feliz Fuera de ti No puedo imaginar que no me ames No puedo imaginar que no me mires No puedo imaginar vivir sin oír tu voz Yo no quiero nada fuera de ti Una vida así ni siquiera puedo imaginar Lejos de ti no hay luz Lejos de ti me muero Nunca me iré Jesús Lejos de ti No puedo imaginar que no me ames No puedo imaginar que no me mires No puedo imaginar vivir sin oír tu voz Yo no quiero nada fuera de ti Una vida así ni siquiera puedo imaginar Nada me separará Nada me separará No puedo imaginar que no me ames No puedo imaginar que no me mires No puedo imaginar vivir sin oír tu voz Yo no quiero nada fuera de ti Una vida así ni siquiera puedo imaginar M.E. Ministerios M.E. Ministerios Seguimos avanzando Seguimos avanzando M.E. Ministerios El espacio para las canciones Los mensajes de éxito La música y las mejores producciones De Máxima Expresión Y Martín Salazar Vía online M.E. Ministerios M.E. Ministerios Seguimos avanzando Seguimos avanzando www.m.E. Ministerios www.meministerios.com.ar Escribinos a www.produccion.com.ar Y Granburg será llamada la capital de la fe Volvemos a creer Volvemos a soñar Lo que Dios prometió Ese río de avivamiento Empieza a cubrir la ciudad El pastor Martín Salazar Y MSN Misión Cristiana A las Naciones Convocan Todos los martes El encuentro de fe En Granburg Vení con tu familia Dios nos está reuniendo Nuestros ojos verán Esa gloria prometida En esta ciudad Todos los martes 20 horas En Asociación Italiana Buchar 1739 A una cuadra y media De la estación de Granburg Estamos orando por vos Y te estamos esperando Para más información 15 56 56 54 93 M.E. Ministerios Siempre avanzando Somos la plataforma ministerial De todos los proyectos De máxima expresión Y Martín Salazar Con el respaldo de MCN Misión Cristiana A las Naciones M.E. Ministerios La mejor selección de música Las producciones más impactantes Y los mensajes que tu corazón Necesita escuchar Están aquí M.E. Ministerios Radio Online Conquistando M.E. Ministerios M.E. Ministerios M.E. Ministerios M.E. Ministerios Siempre avanzando Somos la plataforma Perdido estaba yo En la oscuridad Me diste libertad Mis ojos tú Abriste a la verdad Que eres mi amigo fiel El eterno Rey Eres amor sin fin Cristo tú eres mi Dios En ti humano estoy Nunca fallarás Por siempre viviré en ti No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás Bendiga pastores Dios los bendiga Sale perfecto Se escucha muy lindo Les mando un beso Muy buenos días Saludos de Paraguay Muchas felicidades Para Lucía Anuncia Olga Rosano Saludos a todos De misión Nunca fallarás Por siempre viviré En ti Vamos No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás Estás conmigo No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás Y a pastores Qué hermoso Escucharlos hablar De esa manera Realmente Así debemos vivir Aprender Por sobre todas las cosas A vivir sin estructuras Sin religiosidad Y me encanta Escuchar A un pastor Decir Que los ministros Son orgullosos Porque muchas veces Lamentablemente Es así Pero qué bueno Es reconocerlo Aquí desde Merlo San Luis Los escuchamos Los estamos viendo Y les mandamos Un abrazo Gigante Junto a mi esposo Gustavo Dios los bendiga Muchísimo Hasta pronto Cantaré No me dejarás No me dejarás Tu amor está En mi corazón Cantaré No me dejarás Hola amados pastores Desde acá Es de la luz Les mando un abrazo enorme Muchísimas bendiciones Estoy Como ustedes saben Estoy Reposando Obligadamente Así que bueno Es un placer Poder Escucharlos Realmente Les mando Un beso enorme Muchísimas bendiciones Los quiero muchísimo Chau chau No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás Nunca me dejarás De ti Están De mi corazón Tu corazón Mi corazón, mi corazón, cantale. Mi corazón, cantale. Pronto, si, muy pronto. Me encanta esta canción, escuchá, escuchá. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Pero ellos lo hacen lento, pero queda lindo, ¿entendés? Nosotros lo hacemos lento y como que nos falta tunchi, tunchi, tunchi. Me gusta muchísimo lo que estamos aquí disfrutando. Gracias a todos los mensajes de audio que nos enviaron, muy lindos. Gracias a todos. El último era de nuestra querida Lorena, que está pasando un momentito complicado porque se cayó el otro día, se fracturó, la tienen que operar, pero le mandamos todas las bendiciones de Dios. Fuerza, viste, que a veces pasan cosas en la vida. Y hay que llenarse de paciencia. Pasa que Lore quiere imitarme, viste. ¿Por qué? Porque yo me caí, ella quiere caerse también. Ah, claro, el otro día te caíste de la escalera, tunchi. Oye, déjense de caer. Pero hay que caerse con calidad. Por favor, basta de caerse. Bueno, y también el otro mensaje de San Luis, de la provincia de San Luis. ¡Qué lindo! Sí, claro, tenemos que aprender a reconocer un montón de cosas que todos, todos necesitamos reconocer, ¿no? Y con la ayuda del Señor y con humildad vamos a ir mejorando hasta llegar a ser esa iglesia que dice la Biblia, sin manchas, sin arrugas, gloriosa, perfecta para el Señor, ¿no? Exacto. Pero si no estamos dispuestos a cambiar, si nos cerramos, encima somos tercos y orgullosos, ¡buah! Olvidate. ¡Qué careta, loco! Claro, así no va a andar la cosa. Bueno, tenemos mensajes de la gente porque es increíble cómo la gente conecta con este programa, participa del programa y es lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Exacto, tenemos muchos mensajes y mi pedido de ayuda es este, ¿sabes qué? Ya empezamos. No, escúchame, porque es importante. Ya empezamos. La gente escribe, 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 son muchos y después se van borrando y no los puedo ver, no sé por qué. Me desaparecen del teléfono, de la computadora. Te vienen las excusas. No son excusas, yo te digo siempre y no sé cómo hacer. Bueno, ponés a alguien a trabajar ahí que te ayude. Pero nadie me ayuda, todos te ayudan a vos. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir al oyente que te vuelva a escribir a cada rato hasta que vos lo leas? Y bueno, ¿por qué no si vos pedís tantas cosas? Parecés del gobierno. No, no me compares. Me haces enojar. Es que el gobierno dice, ayúdenos, ayúdenos ustedes. Le vamos a cobrar 20 mil pesos a la luz. Dice, ayúdenos. Colaboren con el Estado. Colaboren, chicos. Seamos buenos. Entre todos vamos a sacar el país adelante. Páguen los tarifazos. Dios santo, Dios santo. Páguelo, señor jubilado, páguelo usted. Yo voy a cobrar como senador 20 mil millones de dólares, pero usted jubilado lo va a pagar, porque usted es bueno y nos va a ayudar. Estamos medio enojados acá en Argentina con algunas cosas. ¿Vio, señora? Medio enojados. Ni me pregunten, mirá. La Biblia habla de las injusticias y que los que somos cristianos tenemos que alzar la voz cuando hay injusticia. Y hay cosas, viejo, que están ya pasándose de la raya y habría que llamar la atención. La Biblia dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes y oramos. Y le pedimos al señor que los ayude porque se ve que están necesitando mucha ayuda y dirección y sabiduría. Pero también la Biblia dice que hay que denunciar las obras de las tinieblas. Y cuando hay mucha injusticia que empieza a entristecer y a destruir a las familias y a la gente, eso hay que marcarlo también. Así como cuando también se hacen cosas buenas, ¿verdad? Claro, claro. También hay que decirlo. Claro que sí. Bueno, vamos. Bueno, César Hernández López, bendiciones pastores. Reciban mis cordiales saludos y abrazos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. ¡Ah, qué lindo! Un saludo muy grande, pastor. ¡Qué lindo! Mirá, vos sabés que cuando fuimos allá hicimos muchos amigos, ¿eh? Sí. Así que un abrazo enorme. Ernesto Evoli dice que se te ve muy bien. Como que el pelo lo tenés muy bien y ni una cana se te ve. Gracias a Dios que no se ve. Es que nuestras cámaras son tan pro que tienen como filtros. No, pero lee como puso, lee como puso. No puedo leerlo porque se me fue. Ay, Dios santo. Y los chicos no me lo pasaron. Dios santo, mi amorcito. Es difícil. Vos te das cuenta, ¿no? Que es difícil. Yo intento hacerlo mejor. No te enojes conmigo. No te está alcanzando. Pero intento. Y vale la intención. Puedo tener errores. Ay, 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 ay. Y a veces puede suceder cosas. Este, mi hermano... No, porque el hermano había puesto, este, ¿cómo es? Que pase la tintura o algo así. Como que, claro, como que parece que tenés un tinte. Algo así puso. Pero vos sabés que no, es que no se nota. No se nota. Mirá, ahí estoy viendo en la... Ajá. No se nota, sale... Qué bueno. Falta que le... Sí, me voy a llevar esta cámara para todos lados. Que le hagan un filtro para que yo parezca flaquita, flaquita. No, no se nota, pero sí tengo unas canas tremendas. Sí, sí. Lindas. Dicen por ahí que las canas son lindas. Divinas, sí. No, no. Hombre teñido, no. 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 Si hay un hombre que quiere ponerse colorcito en el pelo, está bien. No, no. Queda muy feo. No, no. Pero, ¿por qué no? ¿Qué vamos a prohibir? Sí, debería. Debería ser ley. Prohibido la tintura en los hombres. No, no. De verdad, no está muy bueno. Pero déjelo tranquilo. No, no los dejo. Los hermanos de mi iglesia, no. Ninguno. Vamos a dejarlo tranquilo. Acá hay gente que quiere teñir, tiñase tranquilo. No. Los hombres no. Las chicas sí. Cámbiense de color a cada rato. Pero el hombre por ahí no quiere que se le vean las canas. Se pone ahí un toquecito, una viabita. No. ¿Sabés qué? Es un poco más afable ese shampoo que te lo vas sacando como progresivamente. Ahí está. Ahí está. Ahí tira datos la pastora. Claro. Un shampoo que es más disimulador. Sí. No es que te teñe. No, es progresivo. Yo entiendo también. Progresivo. ¿Sabés cómo es ese shampoo? Yo te cuento. Es negro. Lo tenés. Yo te lo compré. Claro. Hace un tiempo. Vos te ponés, viste. Es negro. Es como tinta china. Vos te lo ponés así, sí. Porque demasiadas canas. No quiero que se me note. Bueno, vos te lo ponés. Sí. Y te dicen, no, vos seguí poniéndotelo. Seguí poniéndotelo. Se te va a oscurecer. Es progresivo. Va de a poco. Se te va a oscurecer nunca más. No. ¿Sabés qué pasa? Llega un punto donde hay tantas canas que no es suficiente. ¿Entendés? Entonces algunos, bueno, acuden a lo que es la tintura. Eso tendría que poner en el frasquito, ¿no? Es decir, hay un punto donde esto no le va a ayudar. Claro, bueno. O aclarar que es para aquellos que tienen pocas canas, ¿no? Como en tu caso. Tres canas, no. El que tiene tres es la oscurecer. Pero es muy lindo el hombre con canas, de verdad. Queda muy lindo. Queda muy lindo. Muchas gracias. Te lo agradezco. Te quedan bien. Gracias, mi amor. No te tiñas. Esteban Roca dice, bendiciones desde San Luis a todos en la oficina ministerial. ¿Qué hacen posible...? ¿Por qué te ríes cuando hablo? ¿Eh? Porque estoy disfrutando del programa. Me gusta. Yo intento ser profesional. Intento que no me retes y te ríes de mí cuando hago cosas. No, no me río de ti. Me río contigo. Dale. Vamos. Salgasar. Me hiciste perder ahora. Dice, ¿qué hacen posible el poder disfrutar de nuestros amados pastores por la mañana? Uh-huh. Luciano Piol... No. Piloni. Saludos desde Valcarce. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Chiro Ríos. Bendiciones. Dios guíe por el buen camino. Gracias. Gina Almarante. Mi Dios bueno y verdadero. Silvio Obregón. Bendiciones pastores. Dios los bendiga. Uh-huh. Lore dice, hay que pagar la fiesta, pero solo la pagamos algunos. Uh-huh. Eso por el comentario que hice recién de... ¿De qué? De las cosas que están pasando en nuestro país últimamente, ¿no? Ah, sí, sí. En cuanto a lo económico. Hay cosas que no están bien, muchachos. No están bien. No. Y no es un ataque a su partido, a su gobierno. Porque en mi caso, por ejemplo, yo no hago política. No es mi rollo. Yo he sido llamado a otra cosa. Pero a veces, así como hoy hablábamos que los ministros, los cristianos tienen que reconocer errores y reconocer cosas que cambiar. También cada uno dentro del estrato de la sociedad que le toque desarrollar. Uh-huh. También hay que reconocer, ¿verdad? Reconocer que por ahí se están tomando rumbos equivocados, que se están haciendo algunas cosas mal. Reconocerlo, corregirlo y ya está. Y seguimos adelante. Si lo que queremos es que haya una Argentina preciosa, linda, bendecida, ¿verdad? Exacto. El tema es cuando uno ve que del otro lado no se reconoce nada, ¿viste? Que vos ves gente sufriendo, llorando, perdiendo todo y del otro lado, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Estamos fenómenos. No. Espectacular. Nunca estuvimos mejor. A uno como ciudadano te enoja, claro. Claro. Somos el mejor gobierno de todos los tiempos. ¿Viste? Estamos bien y vamos a estar mejor. Me parece que por ahí hace falta ver algunas cosas. Pero, ¿viste? Lo decimos bien, con buena onda, con ganas de mejorar. Nada más. No se tome a mal, por favor. Bueno, vamos. Noemi Sosa nos está saludando, Karim Maceda. Y dice, hola. Hola. Dice, así hasta que me lea Pastora, dice. Por fin la leyó, ¿viste? Hola, bueno. Son muchos los mensajes. No es que soy mala. De verdad eso me sucede y acá nadie me ayuda. Eh... Escusas. No es excusa, de verdad. Viste como es la mediocridad, ¿no? La mediocridad te manda... Antes de llegar la mediocridad te manda cartas de excusa. Estos re malo conmigo. Y si yo me voy, este programa no va a ser lo mismo. No. Obvio, mi amor. Se va. No te vayas nunca. Se va. La audiencia se va. No te vayas nunca. Vamos. Silvio Abregón, hermoso cada palabra y de mucha bendición escucharlos. Los aprecio. No dice, los años pasan, pero pastor está igual y usted, pastor, hermosa. Qué lindo. ¿Será que estamos iguales? Más o menos. No. Estamos más infladitos. Más o menos. Algunos cambios hay. Pero bueno, es la edad. Pero son lindos los cambios. Hay que aceptar la edad. Y sí. Ya no tengo 17. Tengo 35. Bueno. Está muy bien. El cuerpo cambia. Todo cambia. Cambia. Todo cambia. Para peor, pero todo cambia. Pero bueno, hay que aceptar si así es. No, para peor no. En tu caso, mi amor, nunca es para peor. No, mi vida. Vos decís así porque no me querés pagar las operaciones que me quiero hacer. Por eso. Es del diablo eso. No. Es de Dios. Qué bueno que el Señor le dio la luz a alguien que hace cirugías estéticas. Está buenísimo. Ese es un perverso que quiere trastocar el diseño del Señor. No. Como Dios te hizo, así hay que ser. Nada que ver. Quiere acompañarnos a la vejez de una manera muy linda. Ah, muy linda forma de verlo. Está bien. ¿Vos viste la hora que es? Sí. ¿Ustedes vieron, amigos, la hora que es? Sí. ¿Sí se dieron cuenta? Bueno, damas y caballeros, es la hora del bailecito de las once y pico. Ah, mirá como aplaude la gente ahí, espectacular. Están todos celebrando. Mirá. ¡iva, Lewansen! ¡Va lento, Cacu! ¡Va lento, Cacu! ¡Va lento, Cacu! ¡Va lento, Cacu! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! Muy bien. ¡Muy bien, gracias! Vos sabés que hoy queremos compartir algunas imágenes de gente que hace el bailecito de lashhh Once y pico, también ahí en su casa, en algunos grupos de discipulados se grabaron, che, ahí también para el programa. Gracias, qué lindo. Nos hace sentir muy bien eso. Vamos a disfrutar entonces esta canción que es un clásico ya del programa, donde le pedimos a la gente, a toda la audiencia, vaya corriendo los muebles, dígale a los compañeros ahí en su oficina que es momento de parar todo. Claro. Y ponerse a bailar el bailecito de las once y pico, una hermosa canción con la que declaramos la sanidad de Dios. Che, vamos, vamos a creer que Dios sana, que Dios restaura, que Dios te levanta de toda situación adversa y nos ponemos a danzar en un piecito, ¿eh? Tenemos esas imágenes que nos han enviado, Miguel, sí, tenemos de todo, ¿verdad? Vamos a disfrutar el bailecito de las once y pico. Gracias al Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés, recuyó de la sinusitis y la migraña y qué bueno es él. Me cayó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. No me duele la cinturita y qué rico. En el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. No hay hospital. No hay hospital. Te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. 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 No hay Con tu fe Mira que te levantas Te repito Clementina El te añonea Y el te cuida Y yo le canto Como es Si le bailo En un pie Mira que bonito En un pie En un pie En un pie Que lindo como suena esto Viste ahí el videito de la gente Que estuvo bailando Si muy bien Que lindo Que lindo Un saludo grande A los amigos de Doc Sud Que nos mandaron su videito Buenísimo Me encantó Merece otro aplauso Che Que lindo Gracias Gracias a los que nos envían videitos Este es muy lindo Muchísimas gracias Que lindo A los amigos que nos quieran enviar su videito Recuerden que lo estamos recibiendo Al 15 56 56 54 93 Exacto Es fácil Con tu celular Te filmas un poquito O filmas a tus hijos O quien vos quieras Y nos mandas por Whatsapp Dale Señoras y señores Continuamos Hacemos una pausita Y enseguida Regresamos M.E. Ministerios Seguimos avanzando Seguimos avanzando M.E. Ministerios El espacio para las canciones Los mensajes de éxito La música Y las mejores producciones De Máxima Expresión Y Martín Salazar Vía online M.E. Ministerios Seguimos avanzando Seguimos avanzando www.meministerios.com.ar Escribinos a Producción Arroba M.E. Ministerios Punto com Punto ar Y Granburg Será llamada La capital De la fe Volvemos a creer Volvemos a soñar Lo que Dios prometió Ese río De avivamiento Empieza a cubrir La ciudad El pastor Martín Salazar Y MSN Misión Cristiana A las naciones Convocan Todos los martes El encuentro de fe En Granburg Vení con tu familia Dios nos está reuniendo Nuestros ojos verán Esa gloria prometida En esta ciudad Todos los martes Veinte horas En Asociación Italiana Buchar 1739 A una cuadra y media De la estación de Granburg Estamos orando por vos Y te estamos esperando Para más información 15 56 56 54 93 Bueno, continuamos aquí en la transmisión En vivo Recuerden que estamos De martes a viernes Transmitiendo Desde nuestros estudios De Pilar Buenos Aires Argentina Para todo el mundo Desde las 10 de la mañana A 12 del mediodía Horario de la República Argentina Exacto Los martes y jueves Estoy aquí con mi esposa Como pastores generales Si no me echas De MCN Misión Cristiana Las naciones Que lindo tenerte Aquí conmigo Mi amor No me vas a echar No, jamás Porque me equivoqué Porque perdí los mensajes Es un privilegio Pasar la vida contigo Menos mal Porque no me voy a ir igual Bueno Este Y los miércoles Tenemos a Máxima Expresión La rompe Máxima Expresión Señor Lucas Salazar Y todos sus personajes Desopilantes Y la pasamos muy lindo También Es una propuesta Para juventud Y familia Para toda la familia Para todos Los grandes Todos ahí Se enganchan Con Máxima Expresión Y los viernes Tenemos charlas pastorales Tocamos temas Muy interesantes Che Para los que están Ministrando Sirviendo Desde la pastoral Desde un liderazgo En sus iglesias Y para todos los que Quieren aprender Y crecer En las cosas del Señor ¿Verdad? Así que La pasamos súper En todas las transmisiones De martes a viernes A partir de las 10 de la mañana Horario de la República Argentina Muy bien Se trabaja en la oficina D.M. Ministerios Toda la semana Sí, sí Estamos a full Pero también queremos pedirle A nuestros amigos Que reciben estas transmisiones Y consideran Que les es de bendición Que los temas que tocamos aquí Les edifican Que realmente Vale la pena Tener programas así Para disfrutar en casa ¿No? Para poder tener ahí A través de la internet En sus hogares En sus lugares de trabajo A los que consideran Que esto está bueno Y que sería lindo Que continúe Les pedimos Que puedan Ayudarnos De dos maneras Número uno Orando Y número dos Ofrendando ¿Sí? Este proyecto No se lleva a cabo Por alguna empresa O por algún Esponsoreo Ni hay un holding Detrás No hay nada No hay nada Solamente El cariño El amor De gente Que dice Yo quiero sembrar Para que el evangelio Se extienda Y producciones Contenidos como estos Podamos tener siempre ¿Verdad? Bueno Si usted siente eso Señora Señor Si usted Lo considera En su corazón Y dice Me gustaría Que esto continuara Le pedimos Que nos ayude De esa manera Número uno Orando por nosotros Y número dos Ofrendando Aquellos que quieran Ser parte De los amigos De este programa Que contribuyen Que siembran Para que esto se realice Les pedimos Que nos envíen Un mensajito De texto Al 15 56 56 54 93 Vamos a reiterar 15 56 56 54 93 Y ahí nos contás Que querés ser Uno de los sembradores Para poder Este Tener este proyecto En el aire ¿Verdad? También pueden mediar Un mensaje privado A las redes sociales A la familia MSN A Martín y Andrea Martín Salazar Hay un montón Comuníquense con nosotros Y estamos armando Un grupo de amigos De estas transmisiones Que con una ofrenda Del corazón Podamos hacer Que esto continúe Si no No sería posible Hacerlo realmente Así que Gracias a todos Los que estén Tomando esta palabra Y digan Yo quiero ser parte De eso Bueno señoras y señores Leemos más mensajes Antes que se me borren Ay Dios mío A ver A ver A ver Que tenemos ahí Anabela García Hola amados pastores Llegué tarde Perdón Dice Estás perdonada Por hoy Bueno Pero seguro Dice Pastor Martín Cómo me ayudó Este fin de semana En el trabajo Ay no Espérame Porque se me cierra esto Dice Usted y yo Batallamos en mi trabajo Muchas gracias Por las alabanzas Que el señor le dio Hermosa cobertura Tengo Lore Lore dice Qué lindo eso Qué lindo Qué lindo Qué lindo Bueno Quería comentar algo de eso Pero vamos Vamos Lore dice Ayuden a la pastora Por favor Que me van a echar Luciano Piloni Salvo a la pastora Salvo algún lugar Nos está saludando Nos está saludando también Emi Piñeiro Son los que mandan las manitos Viste A todos Bueno vamos Bueno sí Perdí todos los mensajes Los perdí Es un lío Y yo te voy a decir la verdad Miren Esto me mandan No se entiende Estás trabajando un poquito Complicada mi amor Por eso es momento De entrar al baúl De los recuerdos Yo me voy a mi casa No son cositas Que uno las puede mejorar Necesito un asistente No puedo No es tan complicado tampoco Si se borra Todo junto Esto No se puede Yo me voy Bueno Señoras y señores Por favor Vamos a disfrutar El baúl de los recuerdos Bueno ¿Le parece Doña Andrea? Bueno Sí Levantame el ánimo No 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 Eso Eso corre por su cuento Usted misma ya es grandecita Mirá mirá como nos pusieron Ya ahí en el Facebook En blanco y negro Ajá Claro porque llegó el momento Del baúl de los recuerdos Claro porque es viejo Obvio Claro Bien Qué bueno A ver si les gusta esta canción Esto es por mediados de los 90 Ajá A ver si les gusta No voy a decir nada Por favor A ver si les trae recuerdos Y por ahí Al que no la escuchó A ver Préstele atención a la letra A ver si les gusta Dale Vamos Arranca el baúl de los recuerdos Así Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa De la mesa me haga sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda Si es que aún me queda luz Y si logro articularla Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser A solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo Al maestro Cara a cara Que se ahogue en mi recuerdo En tu mirada Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Y que tengas Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar O el color de mi corona, si la llevo a ganar ¡Qué preciosa canción! ¡La están disfrutando, amigos! No déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando, mi maestro Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Es maravilloso. Esto también merece un aplauso. Impresionante. Creo que es uno de los poemas más hermosos Que se han escrito en los últimos tiempos Para el Señor Y encierra mucho de lo que Todos los que amamos al Señor sentimos Y por eso anhelamos aquel día En que vamos a estar con Él cara a cara ¿Te gustó, Pastora Andi? Sí, me gustó Me trajo recuerdos ¿Puedo contarlo? No sé, a ver No te vas a enojar, ¿no? No, no Creo que tendría un... Bueno, no vamos a decir la edad Pero nosotros Ya nos habíamos conocido Y estábamos pasando por un tiempo Donde... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, chicos? Mirá cómo estamos ahí en blanco y negro Esa es una película antigua Sí, cuéntame, a ver Eran mediados de los 90, ¿no? Sí Nosotros ya nos habíamos conocido Sí, casi hacia el final de los 90 Sí, bueno Después del... A partir del 98 Bueno, no importa la fecha Lo importante es que Hubo un tiempo en donde no nos vimos Ah, sí, claro Tuvimos un impas Señora, yo le cuento Porque mi esposa es así Viene sin filtro Ahora empieza a contar que Tuvimos un impas Sí Un día le vamos a contar bien la historia Porque fue lindo eso No, no fue lindo Yo sufrí un montón Sí, obvio Yo también Pero digamos que lo hicimos Porque queríamos estar seguros Del paso que íbamos a dar Bueno, la cuestión es que Me estabas haciendo sufrir un montón Ah, claro Sí Sí, tu culpa fue Uy, Dios ¿Para qué te vas a hablar? Bueno, y en ese tiempo Terminala, querés Tenía una amiga Que me dice Dale, vamos de vacaciones A la costa ¿Viste? Te va a hacer bien ¿Qué sé yo? Entonces yo iba a la playa Y me ponía los auriculares Que en ese caso En ese tiempo Era un Walkman Que tenías que llevar Te acordás de Walkman Claro, con un cassette Walkman ¿Viste? Y me ponía a escuchar esa canción Y lloraba Ah, escuchabas cara a cara Pero pensando en mí Y bueno Pero uno es adolescente No tenía la revelación En ese momento Y Algo del mundo No iba a escuchar Porque era cristiana Bueno Y Cuando vos estás así No escuchás música Que te levante ¿No? Amor, no llores No, no Ahora me acordé Y mirá Me hiciste sufrir un montón Dame la mano Dame la mano No Qué feo Qué fea tu actitud O sea que esta canción Te trajo un recuerdo triste Sí Pero no, mi hermana Nunca me da Esta canción habla del Señor Vos la venías Vente con otras cosas Bueno, pero viste Que cuando sos joven No entendés Y bueno Y como era ti Mejor Mejor vamos a una pausa Y entramos Al final del programa Vamos, vamos M.E. Ministerios Seguimos avanzando Seguimos avanzando M.E. Ministerios El espacio para las canciones Los mensajes de éxito La música Y las mejores producciones De Máxima Expresión Y Martín Salazar Vía online M.E. Ministerios Seguimos avanzando Seguimos avanzando www.meministerios.com.ar Escribimos a producción arroba meministerios punto com punto ar M.E. Ministerios Aleluya M.E. Ministerios M.E. Ministerios Bueno, continuamos Tenemos algunos mensajitos Antes de charlar Con nuestros amigos Ajá Adrián Salvemini Buenos días Pastores Bendiciones Acá trabajando Un abrazo Un abrazo Desde el doque Bueno, muchas gracias Igualmente Rudy Arispe Saludos desde Arequipa Perú Dios los bendiga En gran manera Que bueno verlos Un fuerte abrazo Gracias Rudy Un pastorazo De Perú Dios te bendiga A vos y a toda tu familia Que lindo Amigos del Perú También conectados Muchas bendiciones Ahí si nos están viendo Por el Facebook Nuestra psicóloga Lorena Dice Hermoso salmista Marcos Vidal Cejas Maximiliano Pone el poderoso León de Judá El poderoso León de Judá ¿Cuál era ese? Ah, ese tema era viejo ¿Cómo es? Creo No, no sé Bueno, Ana Benante Dice Hola Hasta que Andy se acostumbre Quizá convenga Que ella lea los mensajes Después de una pausa musical Así tiene tiempo De verlos mejor Y organizarse Me están ayudando Te están produciendo Desde las casas Bueno La gente me ayuda Porque acá no me ayuda nadie Todos lo ayudan a él Basta de decir eso Basta Decir verdad Hay que denunciarla Pastora, basta Marisa Aude No cometa esos errores Se los ruego, pastora Tremendo Marcos Vidal Dice Me ha ministrado Y tengo maravillosos recuerdos Sí, lindo Linda canción Esa, hermosa Roberto Salvatierra Cada vez que escucho esta canción No puedo evitar emocionarme Hola, pastora Es que tengan un día súper bendecido Muchas gracias Marisa dice Qué malo que está pastor Dice pastora Te abrazamos las mujeres Yo soy el malo Qué bárbaro Viste Así me Eso es lo que lográs vos ¿Qué? A vos te digo ¿Qué? Eso es lo que lográs vos ¿Pero qué dices? Vamos a reemplantearnos Oye el programa, chicos Porque vos estás trabajando Para perjudicar mi imagen No Tengo un par de errores acá hoy Bueno, unos conflictos Y el sufrimiento que tuve de hacer Basta, basta Tengo que hacerme liberación Justo que hoy estábamos hablando Tengo amargura en mi corazón Por lo que me hiciste No le crean, amigos No le crean Bueno, listo Vamos Fabi Cruz Ruiz dice Buenísimo Pablo Aranda Se está riendo No sé de qué Y Lorena dice Qué feo hacer sufrir A la pastora Sigue malo el pastor Son bravos, eh Son bravos Bueno, más allá de todo el humor Y lo lindo que la pasamos Queremos aprovechar estos minutos Para charlar algo que nos parece Súper importante Y atención Quédense ahí Presten atención Levanten el volumen Porque es muy importante esto Para nuestras vidas espirituales Hoy estábamos hablando Acerca de la liberación Que es un proceso En el que todos tenemos que estar ¿Verdad? Bueno Cuando venimos a Cristo Ahí comienza la cosa Ahí comienza Es el inicio Recién arranca ¿Entendés? Pero a partir de ese momento En cada paso que vamos dando Tenemos que Lograr ir siendo libres Renunciando Dejando cosas atrás Pidiéndole al Señor Que rompa ataduras Cadenas que podamos Venir trayendo del mundo O que traemos Episodios que nos han ocurrido Y que nunca los hemos tratado Claro ¿No? Nunca los hemos llevado A los pies del Señor Y es importante hacerlo Cosas que a veces También viene por herencia Hay ataduras que vienen Por la vana manera De vivir De nuestros padres Dice la Biblia En el libro de Pedro Bueno Como sea Todos tenemos que estar Dispuestos A ser liberados Mira Esto es así El pueblo de Israel Salió de Egipto ¿Te acordás? Sí Que el Señor Que el Señor con mano Poderosa Lo saca de Egipto Bueno Ellos tenían que Atravesar el desierto Para llegar a la tierra Prometida Muy bien Cuando ellos salen De Egipto Un tiempo después Mientras estaban Pasando por el desierto No bache Que Moisés En un momento Se va a encontrar Con Dios A recibir directivas Del Señor Pero abajo El pueblo se entró A aburrir Sí Viste Que Moisés No viene Que Moisés No viene Que hacemos Y se les ocurrió Una idea Que es empezar A hacer una fiesta Pagana De las que ellos Habían visto en Egipto Durante años Claro Era algo que Que para ellos Era común De tantos años Haber estado ahí En Egipto De ahí aprendieron De ahí lo vieron Y dijeron Vamos a hacerlo nosotros Acá también Fabricaron un becerro De oro Y se pusieron A realizar un rito De adoración Pagana Idolátrica Y claro Cuando viene Moisés Se arma el lío ¿Verdad? Y Dios mismo Le dice a Moisés Mirá lo que está haciendo El pueblo Bueno ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué nos muestra eso? Que Israel salió De Egipto Pero Egipto Todavía no había salido Del corazón De ellos Eso es una figura Que nos pasa A todos los cristianos Un día Tomamos la decisión De dejar el mundo Y seguir a Cristo ¿Verdad? Un día Aceptaste a Cristo En tu corazón Y comenzó Tu vida con el Señor Vos ahí saliste De Egipto Pero Egipto Puede que todavía Continúe en el corazón Claro Y de eso Es lo que uno Se tiene que ir liberando Y ahí es donde Necesitamos Sinceridad Pastora Andy Sinceridad Bueno No quiere decir Que uno Va a hacer una fiesta Pagana Como lo hicieron Ellos en ese momento A veces sí Bueno A veces sí Pero podemos verlo De esta manera Nosotros estamos Acostumbrados A criar a nuestros hijos Porque lo aprendí De una manera Como me lo enseñó La abuela Como me lo enseñó Mamá Pero quizá no es Como lo enseña La palabra de Dios Por ejemplo Por ejemplo Esa es una de las maneras De la cual yo me doy cuenta Que todavía tengo Cosas de Egipto Cosas de afuera De las que tengo Que liberarme Claro Por ejemplo En el mundo Viste Los hombres Cuando su hijo varón Llegaba a determinada edad Le decía Bueno Vamos Claro Vamos Lo llevaban Acá usan una frase En Argentina Que dice Llevarlo a A debutar Sexualmente Sí Y los llevan a casas Donde se practica El sexo Con mujeres Que se les paga Y eso era muy común Por mucho tiempo Y todavía hoy En muchos lugares Lo practican Pero nosotros Cuando vemos La palabra de Dios Entendemos que no es eso Lo que a Dios le agrada Y no ese es el modo En que Dios quiere Que procedamos Entonces Venís a Cristo Y esas cosas Las tenés que dejar ¿No? Como decía recién Andy En la crianza De los hijos ¿No? En la forma De llevar adelante El matrimonio Uno por ahí Aprendió del mundo De Egipto Sí Pero ahora yo tengo que Someterme a la autoridad De la palabra de Dios Y reconocer que Dios Tiene el diseño perfecto Para mi matrimonio Para mi familia Para la manera De criar a mis hijos Bueno Ni hablar de cosas Como la música Por ejemplo Sí ¿No? Uno en Egipto Escuchaba una música Bueno Un día dejó a Egipto Viene a los caminos Del Señor Y hay gente Que de todas maneras Aunque ahora está En el camino del Señor Todavía le quedó La música de Egipto Me doy a entender Doña ¿No? Porque estoy hablando En parábola ¿Vio? Quizá no la escucha Pero cuando la escuchaste O sea No la consume No la tiene en su teléfono Algunos sí Bueno Algunos Pero ponele que no Pero la escuchás de lejos Era una radio O un auto Que pasó con esa canción Che Y se te eriza Todavía Bueno Si te pasa eso Es porque todavía Egipto está en tu corazón Claro Si no Ya no debería pasarte Pero peor aún Que eso Peor aún Hay gente Que viene a los caminos Del Señor Y entonces dice Bueno Vamos a A seguir escuchando La música de Egipto Sí A la vez Sabe que ya no debería Que no es bueno Entonces Mire que brillante idea Se nos ocurre Señora, señor ¿Qué hacemos? Agarramos la música de Egipto Pero con letra cristiana Es patético ¿Viste? Es patético Entonces Si en Egipto Por ejemplo Vos eres adicto a la cumbia ¿No? Entonces ahora quiere cumbia Pero Que diga Cristo O que diga Dios O algo así Pero en realidad Se está satisfaciendo Claro De las ganas De seguir escuchando Lo que escuchaba en Egipto De seguir consumiendo Lo que consumía En Egipto Si alguien está Escuchando esto Y dice Ay no Eso es ser religioso No papito No mi amor No se trata de religiosidad Se trata de liberación Y por eso Para eso necesitamos Ser sinceros Claro Porque el que no se sincera No va a poder ser libre ¿No? Ahí Ahí puede empezar Mucha gente a decir Y pastor Está bien escuchar esto Escuchar lo otro Está prohibido No está prohibido Es pecado No es pecado El reggaetón El heavy metal La cumbia Bueno ¿Ves? Yo no quiero Responderte a eso Diciendo Si hazlo No hazlo Es pecado No es pecado Creo que lo que quiero Es que madures en el Señor Y que solito Vos te des cuenta ¿Por qué consumo eso? No será porque Egipto Todavía está en mi corazón Pero a la vez Como quiero tener La conciencia tranquila Lo busco A esa música de Egipto La busco Pero con letra cristiana ¿Cuántos artistas Del mundo Que por ahí hicieron Famosa alguna canción En el mundo Después pasado el tiempo Se convierten Y toman esa canción Esa música Solo que le cambian la letra Sí Y eso Es un poquito Miren Nadie se ofenda Por favor Nadie se enoje Solo Tenemos que hablar Estas cosas Como hermanos en Cristo Y sincerarnos ¿No? Pero eso es Como andar un poquito Con el becerro de oro En el hombro Eso es Que yo salí de Egipto Pero Egipto Todavía no salió De mi corazón Si yo voy a Armar un boliche Cristiano En la iglesia Eso es Porque yo salí De Egipto Pero Egipto Todavía quedó En mi corazón Yo salí Del tropi Pero el tropi Está en mi corazón Y lo meto En la iglesia ¿Entendés? No pastor No Es una manera De ganar almas Bueno Bueno mijito Está bien Si vos De verdad Dentro de tu corazón Delante del Señor Estás diciendo eso Como una verdad Ok Vos sabrás Darás cuenta Delante de Dios Pero tal vez Dejame como un papá espiritual Tal vez Sincerándonos Tal vez En realidad Lo que pasa Es que te gusta todavía eso Te quedó del mundo Eso Y claro Buscamos la manera De seguir satisfaciendo La carne Solo que a la vez Tranquilizando la conciencia Entonces Hagámoslo en la iglesia Pongámosle un tinte cristiano Pongámosle una careta cristiana Algo que sigue siendo pagano Que sigue siendo De Egipto Es como que Moisés Hubiera bajado del monte Se hubiera encontrado Con el becerro de oro Y que la gente Se empiece a justificar Diga no No Pero Moisés Esto es una nueva manera De alabanza y de adoración Es contemporánea Contemporánea Es millennial No papito Es Egipto Es Egipto Y lo tenemos que renunciar Pero bueno Ahí está En la sinceridad Y las ganas De ser libres De cada uno Nunca nos olvidemos Que un día Jesús Se acerca a una persona Y le pregunta Antes de orarle De ministrarle Antes de todo Le pregunta ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres restaurarte? Y porque eso es clave Para la liberación Dios no me va a liberar Si yo no quiero Él nos ha dado Algo que se llama Libre albedrío Entonces primero Tengo que Ser sincero Conmigo mismo Y ver ¿No será que hay Cosas de Egipto Todavía en mí? Y no será Que no las quiero Renunciar Que estoy aferrado A ellas Que me gustan Y tal vez Ahí lo mejor Es venir Con sinceridad Ante el Señor Y decirle Señor La verdad Te confieso Me gusta Me gusta eso La verdad Me encanta El becerro de oro Te soy sincero Señor Yo quiero que Arranques esto de mí Necesito Señor Que obres en mí Esa creo que es La mejor manera Sincerarse Y contarle al Señor La verdad Pero no tratar De justificar No tratar De salir a las reyes Y decir Ay Los que están En contra de esto Son religiosos Que lástima Yo soy libre No soy religioso No sos libre Papito Sos más atado Que nadie Solo que estás adentro Claro No lo querés reconocer Claro Pero haces un papel Patético Mi amorcito No es así Tenés que Tenés que Dejar de atacar A los demás Cuando tratamos De decirte Que hay que renunciar De verdad A Egipto No sé si pudiste ver En las redes sociales Hubo una canción En el mundo Muy famosa Que tomaron así Tal cual esa canción Y le empezaron A poner coritos Sí, despacito Sí, vamos a decirlo Sí, despacito Bueno, sí Como otras, ¿no? Sí, sí Pero como que esta fue Se hizo muy famosa Se viralizó un montón Y a mí me dolió Ver eso Por un lado Te digo la verdad Y te hablo personalmente Una opinión personal Me pareció una falta De respeto A lo que es Dios Y a lo que son Las cosas del Señor Una mezcla tan burda Y también me dolió Ver al pueblo del Señor Cantándola Y diciendo No, somos libres No, somos libres No, somos libres Qué pena Sí, el Señor Nos puede dar Unas notas musicales Pero tres veces mejores Claro ¿Por qué no podemos bajar La música del Señor? Eso es porque salieron De Egipto Pero Egipto no salió De su corazón Chicos, chicas Hermanos, hermanas Familias No se ofendan No se enojen Ninguno de nosotros Queda exento a esto Todos estamos en este rollo Claro Y todos tenemos que reconocer Que a veces Nos quedan cosas Del mundo Que no estamos dispuestos A renunciar Que las tenemos ahí Porque nos gusta Y bueno Hay que hacerse cargo Viejo Ese es el tema Bueno, puede ser Hacete cargo Del becerro de oro Sí Puede ser la música Pueden ser formas de vida Puede ser nuestra manera De hablar Un montón de cosas ¿No? Vos sabés que cuando Moisés baja de la montaña Va y le dice a Arón Arón, ¿qué es esto? Sí, ¿qué onda? Y Arón dice ¿Qué cosa? Eso ¿Qué? El becerro Y Arón gira y dice ¡Oh! No sé Dice yo El pueblo trajo oro Y salió esto Sí ¿No? Entonces Vos fijate que desde esa época Ya nos cuesta Hacernos cargo Claro Del paganismo De la idolatría De las costumbres Pecaminosas Que todavía están en el corazón Entonces Lo mejor es hacerse cargo Reconocer y decir Necesito ayuda Y ahí queremos llegar Para ir cerrando Importantísima Es la ayuda Para ser libres Por eso tenés que congregarte Porque ahí hay fuentes De liberación La alabanza es una fuente De liberación La palabra Es una fuente De liberación Las lágrimas Son una fuente De liberación A veces uno tiene que venir A la presencia de Dios Y empezar a contarle La verdad Y llorar Y llorar Y dejar que las lágrimas También ahí estén Sacando afuera Todo lo que uno Viene guardando Por mucho tiempo La oración Es una fuente De liberación El ungimiento Con aceite Es una fuente De liberación La Santa Cena Es una fuente Es una fuente De liberación Guau Cuántas cosas Que Dios nos da Para que podamos ser libres Pero una muy importante Andy Es la ministración Personalizada Es decir Poder acercarme A un ministro O a un Líder de la iglesia Que esté autorizado A gente de Dios Puede ser un hermano Una hermana en Cristo Pero que sea Gente de Dios Que tengan discreción Confidencialidad No chismoso Te imaginas Con un chismoso No se puede Claro Tiene que ser gente De Dios Y entonces Le puedas contar Aquello que todavía Está en tu corazón Esos becerros de oro Que todavía están ahí Contar Confesar Y pedir Que oren por ti Que te ayuden Y en algunos casos No solo Orar Sino liberar En el poderoso Nombre de Jesús Vos sabés Que la figura De eso Es lo que hizo Cristo Cuando llegaron Los discípulos Un día A una casa Para cenar Con el Señor Y se encuentran Con que en la puerta El Señor Tenía puesto Una toalla Dispuesto A lavarle Los pies Y es el Señor El que se encarga De lavar los pies Vos acordate Que en esa época Todos caminaban Y no había Remis Colectivo Ni aviones Nada Se caminaba mucho Y andaban En patas O en sandalias Pero cuando vos Llegabas a una casa De bien La costumbre era Que el criado El sirviente El esclavo En esa época Había esclavos Te lavara los pies Para que entonces Puedas sentarte A la mesa En aquella época No eran las mesas Como las de hoy Ni había sillas Como las de hoy Sino que eran Más bajitas Y entonces Todos estábamos ahí Muy cerca de los pies La comida La mesa Los pies Todos medio cerca Entonces En una casa de bien Que se hacía Se lavaba los pies Para poder sentarse A la mesa Claro Cuando los discípulos Llegan Se encuentran Con quien El sirviente Era el señor Y eso los impactó Él les lava Los pies Ahora Imagínate Cómo estarían Esos pies Tremendos Llenos de mugre Venir caminando Transpirando Terrible Por eso Por eso Pedro Esconde Los piecitos Vos fíjate Que los pies Es la parte De nuestro cuerpo Que muchas veces Escondemos Porque no nos parece Agradable Porque por ahí Hay que Higienizarlo bien O por ahí Estamos incómodos Y no estamos Seguros De que ha sido Bien higienizado Entonces Pedro Hace los piecitos Para atrás Y esconde Dice No señor No 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 me toques Los pies Están Muy feos Muy asquerosos No 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 Y el señor Le dice Pedro Si yo no te lavo Los pies No tendrás parte Conmigo Los pies Son figura Del alma Los pies Son figura Del alma Nosotros En esta vida En nuestro caminar En nuestro andar Nos llenamos De polvo De arena De mugre De suciedad El alma Se carga De todo eso Entonces Tiene que venir El señor A ministrarnos El alma Y dice Si no te ministro El alma Pedro Si no te lavo No tendrás parte Conmigo Entonces Todos Mira Todos Desde el pastor Hasta el último congregado Todos Tenemos que lavarnos Los piecitos Todos Tenemos que ministrar El alma Porque a todos Se nos ensucia No nos hagamos Los que no No te hagas El superado No digas Ay no Es que yo Soy open mind Yo soy abierto Soy libre en Cristo Dejate de jorobar Todos tenemos Suciedad En el alma Y necesitamos Ser lavados Bueno Cuando vos seguís El texto ese Donde cuentan Este acontecimiento Ahí está en el libro De San Juan ¿Verdad? No sé si Tal vez lo querrás buscar Miguel Para ponérselo A la gente En la Biblia Creo que es San Juan 13 Por ahí No recuerdo bien Pero Fíjate Entonces cuando el Señor Termina de lavarles Les dice Esto que yo hice Con ustedes Ustedes lo tienen que hacer Los unos A los otros Los unos A los otros No sé si ahí lo encontraste ¿Sí? San Juan 13 Desde el verso 4 En adelante Pero baja Hasta donde el Señor Les dice Que ellos Lo tendrán que hacer Unos A otros Fíjate ahí Desde el verso 9 Ponelo en el aire Y se lo contamos A la gente Mirá como dice La palabra San Juan 13 Pedro le dice Primero le había dicho No, no, no No me laves El Señor le dice Si no te lavo No tendrás parte conmigo Entonces le dice Bueno Entonces lávame los pies Y la mano Y la cabeza En el verso 10 El Señor le dice No, no Solo los pies Pedro tampoco te abuses Esa es la versión Martín Salazar Pero en el verso 11 Dice Porque sabía Quién le iba a entregar Por eso dijo No todos estáis limpios Verso 12 Entonces cuando acabó De lavarle los pies Tomó su manto Se sentó a la mesa Y le dijo ¿Sabéis lo que os he hecho? Verso 13 Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y tenéis razón Porque lo soy Pues si yo El Señor y el Maestro Os lavé los pies Vosotros También debéis Lavaros los pies Unos A otros San Juan Capítulo 13 Verso 14 Dice que Él nos dejó El ejemplo Para que nosotros Lo hagamos El mandamiento Del Señor A los discípulos De hoy Es que entre nosotros Andy Entre nosotros Nos lavemos los pies Es decir Nos ministremos El alma No está hablando De lavar los pies Literalmente No Está hablando De la administración Del alma Yo necesito Acercarme A otro discípulo De Cristo De verdad Y contarle Mirá Hace 10 años Que consumo pornografía Aún viniendo A la iglesia Y he orado Y he tratado De salir Pero no puedo Quiero pedirte ayuda Ayudame en oración Necesito salir de esto Hace una hermana Acercarse a otra hermana Y pedirle ayuda Mirá Yo amo a mi esposo Amo a mi familia Pero hace un tiempo Que estoy siendo Tentada O estoy teniendo Problemas Con tal persona O con tal situación Me pasó esto O mi carácter O mis palabras O cosas que tengo Guardadas ¿Verdad? Sí Entonces Qué lindo Qué bendición Cuando tenemos La humildad De dejarnos Lavar De dejarnos Ministrar Unos a otros Yo creo que Toda congregación El pastor debiera ver Que haya personas Habilitadas Autorizadas Perdón Para ejercer El ministerio De ministrar Y liberar Debería haber En toda congregación Ministración Y liberación Que son dos cosas Diferentes Pero que a la vez Están unidas Y que sea Gente de Dios Gente reservada Discreta Que conozca La palabra del Señor Para saber Qué pasos hay que dar O sea Para ayudar A la otra persona Porque a veces No solo O sea No se va a necesitar Una sola vez De poder hablar Con nuestro hermano ¿No? Sino que vamos a necesitar Varias sesiones Por decirlo de alguna manera Y acompañar A este hermano Porque Obviamente Uno Hora Y hacemos liberación Pero quizá Requiera De un acompañamiento Claro Entonces por eso Es necesario Que estos Que van a ayudar Estos discípulos De Dios Que van a aconsejar Conozcan De la palabra de Dios Y estén llenos Del Espíritu Santo Así es amigos Bueno Por hoy No podemos decir Mucho más Porque se nos fue El programa Pero en otra ocasión Seguiremos hablando Del tema Si el Señor Lo permite La cosa es que Necesitamos Liberación Necesitamos Renunciar Vos ahí donde estás Y escuchaste esta palabra Sincerate con Dios Al ir a A la presencia Del Señor A orar No le impongas A Dios lo que vos sos Y que Dios se la banque No seamos así Venir delante de Dios Y decirle Señor Está bien esto Te agrada esto Los que son líderes De jóvenes Pastores de área O pastores generales En sus iglesias No seamos tan orgullosos De decir Ah Así somos nosotros Somos abiertos Ah que genios que son Cortala un poco Con tanto orgullo Hermano Y postrate ante el Señor Sería lindo Rostro en tierra Pedirle al Señor Señor Ayudanos Guíanos Está bien esto Te gusta esto Que estamos haciendo Estas ideas Que estamos llevando a cabo En la iglesia Son de tu agrado Ayudan a la santidad A la consagración O la verdad Lo hacemos porque Nos quedó vestigios De Egipto Claro Porque lo aprendimos De otros Pero cuanto más Los que somos ministros Que tenemos que llevar Un pueblo Que lo que dice el pastor Eso es lo que hace el pueblo Entonces tenemos que tener Mucho cuidado con eso Los matrimonios cristianos Cuando van A tener su intimidad Lo que realizan allí Es algo que nace De su corazón Y de su relación De amor preciosa Y bendecida por Dios ¿O son prácticas Aprendidas en Egipto? Hay que tener en cuenta Muchas cosas Muchas Muchas Que el Señor nos ayude Que nos guíe Pero todo empieza Con un sinceramiento Bueno Se nos fue el programa Andy Nos hemos pasado De verdad La verdad Bueno Pero bueno Vale la pena hablar De estas cosas Está lindo Me gusta que también La gente opine Viste que acá Nos estaban escribiendo A ver rapidito Dice Alejandro Ávila Dice muy buen tema Y necesario Dice tremenda la mezcla Y la necesidad Dice sin Ay no entiendo acá Dice pero hay que examinarnos A la luz de la palabra Horacio Carlos Dice que poderosa parábola Les comparto también Dice la que compartió El pastor Martín Bueno Ana Benante También estaba Hablando sobre esto Y bueno Muchos mensajes más Que la gente está Compartiendo O está Está de acuerdo Con lo que estábamos hablando Bueno Pero no es que estén De acuerdo con nosotros Sino que todos tenemos Que estar de acuerdo Con la palabra de Dios Es lo que enseña La palabra de Dios Y a ella nos ajustamos ¿Verdad? Amén Y si no estás congregándote O no sabes a quién acudir Para ministrarte Ministrar tu matrimonio Tu ministerio Si tal vez hay ministros Que están teniendo Una doble vida Que hay cosas adentro Que los está contaminando Y no saben a quién ir A quién recurrir Les abrimos las puertas De nuestra casa Los esperamos Los invitamos Estamos para servir Y para ayudar MSN Es una casa abierta Para amar Bendecir a todos Bueno El señor les bendiga Chao Aquí dice ¿Verdad? Ajá Ah mira ahí pasan En el Facebook La dirección De nuestra casa De Don Torcuato Así nos visitan Si visiten Nos vengan a ver Nos vengan a traer Algo rico Siempre pidiendo comida Bueno Gracias mi amorcito Gracias a todo el equipo Maravilloso De ME Producciones Y gracias a todos ustedes Por acompañarnos siempre Hasta la próxima Mañana 10 de la mañana Otra vez Mañana Máxima Presión Y el jueves Estamos de nuevo Nosotros A las 10 de la mañana Y le vamos a presentar Un nuevo tema de activas Hermoso Bueno Bendiciones Chao Perdido estaba yo En la oscuridad Me diste libertad Mis ojos tú Abriste a la verdad Que eres mi amigo fiel El eterno rey Eres amor sin fin Cristo tú eres mi Dios En tu mano estoy Nunca fallarás Por siempre viviré en ti No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás No me dejarás No me dejarás Nunca 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 me dejarás No me dejarás Tu cosa está en mi corazón Cantaré, no me dejarás Tu amor, tu amor está en mi corazón